Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hola, ¿cómo están? Esta conferencia de prensa es para dar a conocer los detalles de la novena edición del Festival Internacional de Cine Gay en la UNAM, el cual se va a desarrollar del día 6 al 15 de febrero en el Cinematógrafo del Chopo, del Museo Universitario del Chopo. Tenemos aquí con nosotros a la licenciada Carmen Carrara, subdirectora de difusión de la Filmoteca de la UNAM, a la licenciada Jimena Perujo, jefa de programación de la Filmoteca de la UNAM, a David Ramón, director fundador del Festival Internacional de Cine Gay en la UNAM, un servidor, Fabián Porranco, soy el director adjunto del Festival Internacional de Cine Gay en la UNAM. Y pues antes de cederles la palabra a los invitados, les voy a comentar un poco acerca de los generales del festival, para que tengan una idea más a fondo de lo que vamos a tener en esta edición. El noveno Festival Internacional de Cine Gay en la UNAM se realiza en esta ocasión en memoria de los directores fundadores del mismo, Mauricio Peña y Joaquín Rodríguez. David es otro de los directores fundadores del festival. El festival se va a llevar a cabo del 6 al 15 de febrero de 2015 en el Museo Universitario del Chopo, en el Cinematógrafo del Chopo, que está ubicado en el doctor Enrique González Martínez Nº 10, en la colonia Santa María de la Rivera, en la delegación Gautemoc, muy cerca del Metro y del Metrobús Revolución. Los horarios de funciones, vamos a tener tres horarios durante el festival, que son a las 12 del día para exhibición de material extranjero, a las 5 de la tarde para exhibición de cortometrajes documentales y de ficción mexicanos, además de producciones de largometraje extranjero. Y nuestro horario estelar van a ser las modas de las 7 y media de la noche, que son funciones de galas especiales de cine mexicano, en donde van a acudir realizadores, talentos y gente que trabaja dentro del cine gay mexicano. De acuerdo al eslogan de este año, el cine gay mexicano siempre presente, el objetivo de este año es el de darle mayor presencia a las producciones nacionales dentro de esta vertiente cinematográfica. Para ello, abrimos una convocatoria para realizar una muestra de cortometrajes documentales, bautizada la de documental con el nombre de Mauricio Peña, y bueno, les comento que Mauricio falleció el pasado 23 de marzo de 2014, y también se abrió una convocatoria para recibir cortometrajes de ficción nombrada Joaquín Rodríguez, amigo también nuestro, que dejó de existir el pasado 8 de junio de 2012. Para lograr esta meta y tener mayor formalidad dentro de esta edición, pues contamos con el apoyo de la División de Festivales y Eventos Cinematográficos del Instituto Mexicano de Cinematografía del IMSCINE, a cargo de Rebeca Rojas, así como de Boris Piramontes, que es el coordinador de festivales y promoción del Centro de Capacitación Cinematográfica del CCC. De igual manera, el cine nos otorgó el apoyo en el área de divulgación y medios de publicación, además del correspondiente al de la Filmoteca de la UNAM, logrando recabar para esta novena edición la cantidad de 46 producciones que se dividen de la siguiente manera. Son seis producciones nacionales, largometrajes, 24 producciones de largometraje internacional, 14 producciones de cortometraje nacional y dos cortometrajes internacionales que nos llegaron de Venezuela y de España. En total, les repito, son 46 producciones. Dentro de las funciones estelares que se va a llevar a cabo dentro del festival, les menciono que vamos a tener cuatro eventos especiales, siendo el primero de ellos un homenaje al grupo La Cebra Danza Gay México y a su director José Moya, con la proyección del documental Animal de Fantasía de Olivia Portillo, que por aquí está la realizadora. Esto se va a llevar a cabo el viernes 6 de febrero a las 7 y media de la noche. El segundo tributo que se va a realizar es la proyección de la película Cuatro Lunas. Esto es una función en memoria de Mauricio Peña y Joaquín Rodríguez. Este es un evento muy especial para nosotros porque la película, de hecho, se estrena comercialmente a la semana siguiente de su proyección con nosotros. Y es un favor muy especial que logró Sergio Tobar Velarde, el productor también de la película, y lo hicieron también en apoyo y en amistad con Mauricio y con Joaquín. El tercer evento es un tributo para el ilustrador Alfredo Ruaghi, con la proyección del documental Gaze. Es un documental que realizó Gabriel Rodelhover. Y el último tributo, que es no más importante que todos, pero también tiene un gran significado, es la proyección del programa Piloto Gente de Cine, que es un programa que realizaron Mauricio Peña y Joaquín Rodríguez bajo la dirección de Tufica Club y la producción de Luis Terán. Esto era un programa que se iba a transmitir en Televisa Networks, entonces se quedó solamente en el piloto. Entonces, pues esto es un evento muy especial para nosotros. Esto se va a llevar a cabo el domingo 15 de febrero a las 7 y media de la noche. En cuanto a los apoyos que tuvimos en el festival para este año, pues hicimos Mancuerna en difusión y apoyo con la Casa de la Cultura Foro 36 y su directora Ana Pérez, que es donde estamos en 37, perdóname. Me faltó, no hay. Foro 37 con Ana Pérez, a la revista Cinetoma, que es la revista mexicana de cinematografía, y a su director Sergio Raúl López, la revista Voice y a su director Francisco Fortis, y a la asociación civil Todo Mejora México y su director Alex Oroi. Esos son los pormenores generales del festival. A continuación le cedo la palabra a la licenciada Carmen Carrara, subdirectora de difusión de la Filmoteca de la UNAM, que nos va a comentar acerca del apoyo que nos están dando como cada año en este festival. Gracias, Fabián. Pues muy buenos días a todos. Para mí es un gran gusto porque le decía yo aquí al maestro Dalís Ramón, creo que es el tercer festival en el que estoy presente con ellos, y añorando de veras muy sentidamente la ausencia de Joaquín y de Mauricio. Dos seres entrañables que colaboraron mucho no solamente en estos festivales, sino en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la que represento hoy. Y nos da mucho gusto que haya regresado a este festival. Y bueno, trabajar con David Ramón, que puedo decirles, todos lo conocen, es un gran universitario, es un gran docente, investigador, escritor, etc., que siempre ha estado cerca de la universidad, trabajando, haciendo muchas cosas, por el cine, por la literatura, por la cultura. Entonces es un placer y un honor estar con él, David Ramón. Al revés. Al revés. Y bueno, créanme que me emociona muchísimo extrañar en estos momentos al querido Joaquín. Joaquín falleció un día jueves que iba a dar clase en las aulas que yo coordino en la Filmoteca de La Blanca. Y nos extrañaba mucho que no llegaba y no llegaba. Era tan puntual, tan dedicado, tan profesional en todo, tan querido. Y le dije un día, Joaquín, te voy a clonar porque tienes 40 alumnos y hay más gente que quiere entrar y ya no caben. Entonces, y ese día, viendo las películas que iba a presentar en su clase, se había quedado dormido para siempre. Sigue siendo para mí, pues, una ausencia que no he podido ganar. Y igual en la Filmoteca, con todos los que tuvimos trato con él. Y Mauricio no se diga también, siempre cercano también, cercanos al cine, pero no solamente al cine también, sino a toda la cultura de nuestra universidad y con nuestros universitarios. ¿Qué les puedo decir? De la programación les hablará, como ya les habló Fabián Jimena, que ha trabajado muchísimo como jefa de programación, en volver a reprogramar esto ahí en el Cinematógrafo del Chopo, que es un espacio tan querido para nosotros. Entonces, yo lo único que les quiero decir es que la universidad está presente, que la directora Guadalupe Ferrer apoya este festival y lo ha apoyado desde su fundación y que es un honor para nosotros participar en él. Así que ojalá todos los medios le den muchísima difusión a estos homenajes, que más de nada son homenajes, tributos, como decía Fabián, a dos fundadores de esto. Y qué bueno que el que regrese el festival con David Ramón al frente, felicidades. Y ojalá haya muchos directores también ejecutivos como Fabián que se vayan adquiriendo a este proyecto y que vayamos dejando la estafeta a los jóvenes. Así que, bueno, pues mi cariño a todos y la universidad se siente muy orgullosa de esto. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a la licenciada Jimena Pelujo, jefa de programación de la Filmoteca de Domán. Bueno, creo que Carmen ya dijo casi todo. Una, nada más, bueno, yo sí estoy desde el inicio de este festival, con David, Mauricio y Joaquín. El año pasado recibimos un desprecio de David, no es cierto. Pero, este, sí, le reclamé un poco, siguió estando en la UNAM, en Radio UNAM. Bueno, este, pero además sí, para nosotros es muy importante, además en esta ocasión, como ya lo mencionó Carmen, el homenaje a Joaquín y a Mauricio, para quien quiera consultarlo, la biblioteca de la colección extensa de películas que tenía Joaquín Rodríguez, está depositada en el centro de documentación de la Filmoteca de la UNAM. Entonces pueden ir a consultar la última, bueno, no sé, son miles de películas, ¿no? Y pueden ir ahí en el centro de documentación, hay unas salas para ser visionado y demás. Entonces, este, pues más agradecidos todavía en la Filmoteca. Estamos con todos los que han participado. David es la persona el primero que hizo un curso en la Filmoteca hace ya muchísimos años, sobre Woody Allen, ¿no? Este, y bueno, ahora me da mucho gusto que se haya sumado Fabián, que realmente la colaboración ha sido bastante buena, yo diría muy buena, según unos pocos, este, situaciones que se dan siempre. No, nada de... Bueno, para pasar la primera vez no le he regado tanto, entonces este... No le ha regado nada. No, para nada, realmente aplaudo mucho que esté Fabián también. Gracias. Por favor. Y me da también mucho gusto que en esta ocasión va a haber tantas actividades con directores, talento y demás. Entonces, bueno, así están, ya lo dijo Fabián, es del 6 al 15, las funciones son 12, 5 y 7 y media, y sí les recomiendo que trascendieran un poquito antes, porque luego la entrada es un poco complicada, al museo, y bueno, creo que ya les va a comentar que los medios pueden acreditar para que no tengan problemas de entrada. Sí les pido, si van a ir y quieren tomar fotografías y video y demás, tienen que pedir un permiso, o sea, avisar para que se les pueda permitir. Muchas gracias y felicidades David y Fabián, y esperemos que, bueno, que nos ayude a convencer la mesa carrera a difundir, ¿no? Hasta el rato. Muchas gracias, ahora le hacemos la palabra a David Ramón, director fundador del Festival Internacional de Cine Gay, Neda Oma. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias a todos, como le decía a una periodista hace rato. Bueno, sin ustedes no seríamos nada, ningún festival, ningún evento no, porque evento, según el diccionario clásico, es lo que puede o no ocurrir. Esto va a ocurrir, aunque me le den camilla, y de todas maneras, sin ustedes absolutamente no se podría, tampoco sin el público. En realidad, el festival es por, para y de el público. Y ya en estas circunstancias, a las que nunca creí llegar, pues sí tengo que hacer una retrospectiva, una rememoración. En realidad, el festival cumpliría 10 años, hace 10 años, yo me acuerdo, platicando, en territorio enemigo, comillas, en la Cineteca, con Joaquín, de la necesidad de fundar un festival de cine gay, y él con su energía juvenil, que sí, que sí, después se unió a Mauricio Peña, Mauricio, tienes que colaborar. Entonces, empezó el festival al principio, obviamente con mucho menos películas, tenemos cero experiencia, y siempre el motivo que nos impulsaba y que me impulsa a seguir, es la extraordinaria respuesta del público. Cumple una necesidad. Se inscribe perfectamente dentro de la universidad, que nos presta su recinto y todo su aparato de difusión, porque una de las funciones fundamentales de la universidad es la educación. La educación en el humanismo, la educación en el respeto. A mí me gusta la palabra tolerante, porque, bueno, yo tolero a las feas mentales, que son las peores, pero la tolerancia, no. El respeto hacia el otro ser humano es fundamental. Cumple esa necesidad de educar en todos los sentidos, porque artísticamente, ahora y siempre, ha sido un verdadero agasajo el festival en películas, con unas obras de arte extraordinarias, que extrañamente muchas no se han vuelto a exigir. Ha habido rescates también excepcionales de películas. Eso me da mucho gusto. Cada vez que bailo sobre un tirano, doble gusto. Película, una película diferente de los otros, una película alemana, que fue prácticamente una de las primeras películas gay, además documental, con un gran sexólogo, etcétera, que sale ahí. La trató de destruir Hitler, y finalmente se recuperó y se exhibió en el festival. Se han exhibido películas que se creían perdidas. Muchachas de Uniforme fue un fenómeno maravilloso, porque Mauricio Teña sí tenía una copia en VHS, pero, a través de esto, la universidad recuperó la copia original, que, teniendo la censura mexicana, que siempre ha cantado muy bien las franqueras, Crevena, el director, que una vez también le dio un homenaje a la UNAM, la mandó a Alemania la copia íntegra, la que más se apegaba a la versión de la novela original, que la directora terminó en un campo de exterminio, doblemente porque era judía y porque era gay, y se recuperó la copia, se hizo un convenio con Alemania gracias a la simboteca, y ahí está la versión original mexicana íntegra de Noticias Uniformes. Así es que ha habido este tipo de fenómenos. Cuando murió Joaquín, que fue una sorpresa y un shock espantoso para mí, de hecho, sí tuvo una agonía corta, pero como él era intenso, todos los días, a todas horas, hablaba con él. Joaquín era literalmente un hijo para mí. De hecho, mi pareja y yo lo conocimos, herido en el mar, que algo en el Festival de Cancún, hace muchos años, corrimos a... No se está ahogando, pero mejor te ayudamos cojeando porque te puedes infectar, lo llevamos a curar al hotel, etc. Y desde entonces fue un hijo para mí. Yo literalmente fui el último que hablé con él. Cuando me dijeron que no iba a dar sus clases, me parecía totalmente fuera de proporción, totalmente fuera de proporción, y entonces, y no contestaba ni su celular ni su casa, llamé y me contestó Roberto Fiesco y me dijo, David, le dije, está muerto Joaquín, ¿verdad? Sí, hacía muerto Joaquín. Y de hecho, no solo estaba viendo sus películas, yo tengo una novela que se llama El príncipe del puerto de Veracruz. Joaquín estaba obsesionado con filmar uno de los capítulos, decía que era un papel perfecto para él. Joaquín, absolutamente, te regaló los derechos, Asla sería fantástico, etc. Y era una pérdida tan grande, no solo para mí, sino para Mauricio, que igualmente lo quería como un hijo, que ese año suspendimos el festival porque de verdad era imposible el año. Y entonces después de un encuentro de jurado el año pasado, en marzo, en el Festival de Guadalajara, en la sección J. Y a la hora que murió Mauricio, extrañamente, porque eso era un maratón de 30 películas en 5 días, y yo si las veo todas, si soy jurado. Porque si no, sin una falta de honradez, no, es imposible, ¿no? Y de hecho, fui a tomar un café, y se paró mi reloj. Dije, ay, qué raro. Fue corriendo, dije, no, me estaba esperando el sol. En ese momento había muerto Joaquín, después de Mauricio, en ese momento me enteré. Y entonces decía, bueno, pues ya de qué se trata. Porque yo siempre decía, yo soy muy, 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 muy viejo. Entonces, qué bueno que soy tan viejo, porque ya puedo hacer lo que se me da la gana. Pero luego me obligan a hacer otras cosas. Y entonces, he dicho, pues ya no voy a poder seguir. Es absolutamente demasiado, demasiado. Yo sé que se las debía. Cuando preparamos el festival en mi casa, siempre, que era un placer, como ahora ha sido con estos angelotes, que son unos muchachos muy... Oye, Fernando, ¿no estés ahí también? Ven al reflector. A mí ya me sobra, y a ti está bien que te ilumine. Entonces, bueno, Joaquín siempre estaba a dieta, pero siempre pedía pizza. Entonces, yo no soy nada de gas, pero bueno. Entonces, era un agasajo, era todo, preparar el festival, saber, etc. Pues yo no puedo seguir sin ellos. Es que verdaderamente ya es imposible. Ya se me hació pedir. Y se acercó nuestro buen amigo Fabián, que además, literalmente, también me le da como un hijo para Mauricio Peña. Y después, tienes que seguir. Yo siempre decía, muchachos, hay que seguir por los muchachos. Pero ya de qué se trata. Porque yo siempre decía, yo me voy a ir antes que ustedes. Les encargo mucho el festival, etc. Entonces, me decía, Fabián, pues los muchachos también te encargaron del festival. No lo puedes dejar. No lo puedo dejar, porque cumple muchas cosas, muchos sentidos. Porque también hablaba, un director de un festival español, hablaba de la normalización de un festival gay. Cuando ya es igual como cualquier película, y lo sé, como cualquier ser humano, que además así es, pero no es. Entonces, para mí es una lucha que nunca acaba. Son cinco pasos para adelante, cinco minutos para atrás. Desde siempre, en el 72, con un grupo, en el 1972, con un grupo en que destacaba Cáncer Cárdenas, fundamos el Frente de Liberación Homosexual de México. Y se empezó una lucha. Ya hay un manifiesto, etc., que una vez lo entregué al Instituto de los Derechos Humanos, etc. Se tiene que seguir la lucha. Ha mejorado. Ha mejorado mucho. Pero nunca se puede dejar, porque la homofobia, como la corrupción, creo, es un cáncer que nunca termina. Es una cabeza de 50. De acuerdo, hay un hidras para hacer un homenaje a los de ellos. Entonces, pero hay que seguir y hay que seguir, pero a veces es muy difícil, es muy satisfactorio. Y bueno, como dijo Carmen, finalmente sí, bueno, aquí ya tenemos nuestro relevo, que bueno, que nos los mandó Diosito, que es gay y es muy buena persona. Entonces, este, bueno, solidaridad gay y divina. Como debe ser, yo voy, no. ¿Eso no lo difunda? No, no lo difunda. Me va a mandar, no, no, no. Dios no tiene extenso. Nada más, no. Eso sí, bórrelo, bórrelo, bórrelo. Ay, tú sin querer sacaste a mi musa de musas a doña Dolores, que ustedes saben, sí, doña Dolores, usted es divina. De verdad, muchos homenaje en el festival. Bueno, pero de verdad es importante como difusión del arte cinematográfico, como difusión de la cultura gay, como difusión de humanidades, de los valores, porque la universidad son valores, 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 de eso se trata su negocio. Y como muchas cosas, y pues hay que seguir, y esta edición sale y salió y saldrá. Y pues el problema, entre comillas, es que el día que acabe el festival, si no es que antes, se está preparando el que sí. Entonces, ya tengo muchas películas. Quiero aprovechar para decir que ojalá que podamos tener cada mes una película excepcional, cortesía del festival de cine gay, en la una. Entonces, bueno, si no se puede, pues lo daremos aquí. Lo daremos aquí, que de verdad quiero agradecer profundamente a la directora de este foro, que no lo conocía, y dije, ay, yo desde que era adolescente y estaba en la Universidad de Berkeley y había foritos así. Nunca creí verlos en México, qué maravilla, toda esta cultura alternativa, y otra cosa que se mantenga aquí. Es un festival de cine gay. No hay subterfugios ni metáforas disfrazadas. No es de la diversidad ninguna. La diversidad somos todos. Aquí todos somos diversos de nosotros. Qué bueno. Esa es la maravilla. El ser humano es único, sea que sea. Cuando se pierde un ser humano, se pierde algo único, irreparazable, se pierde un milagro cuando muere. Entonces, pero sí específicamente la palabra gay, afirmarla, que es una de las denominaciones más exactas y precisas. Incluso, obviamente, antes de que todos los que están aquí de público y junto a mí nacieran en el 72, cuando se fundó el Frente de Liberación Homosexual, se discutía en México, se discutía mucho y yo insistí en que se fuera muy claro la palabra Frente de Liberación Homosexual en México. Nada de subterfugios, no se usaba eso de la diversidad ni de mezclar en inglés o en español. No. De esto se trata este negocio. Así se llama el festival y es muy claro y muy definido. Y por otro lado, estoy fascinado y muy contento de todos estos nuevos cineastas talentosos mexicanos que tenemos. Aquí es una reexplosión del talento de los nuevos directores gay o hay que aclarar que no son gay, pero que tratan con maravillosamente el tema y lo desarrollan extraordinariamente. Entonces, en ese sentido, la temática será ese, pero este es un balcón, un escaparate, una ventana, todo, a este nuevo cine que maravilla. Bueno, hay que agradecer Dalim Cine que se ha aportado maravillosamente, a las escuelas de cine, a la UNAM, a todos los que nos han ayudado tanto, tanto, pero de verdad, sí, es muy, muy especial que en este festival es así, la difusión del cine que actual mexicano, que yo pensé que se había acabado, pero la cosecha nunca se acaba, afortunadamente. Entonces, maravilloso, pues yo sé que se me queda mucho en el tintero, pero ya no quiero que me acusen de que nunca suelto el micrófono, y una vez más les reitero de verdad mi más profundo agradecimiento, porque ustedes son una parte fundamental del festival, como el público es una parte esencial, y en realidad los organizadores somos lo de menos un poquito, y el motor que nos empuja es la energía de ustedes, el interés de ustedes, la maravilla de los creadores cinematográficos y el público, y de verdad, de verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo que estén con nosotros esta mañana. Gracias, David. Déjame cerrar un poquito, una, tres cosas, un aplauso para David Ramón. Dos reconocimientos quiero hacer, Fernando que hizo el logotipo, y quería comentarles, yo creo que todos conocen ya, Fernando, felicidades, gracias, porque todos son apoyos para este festival, Doris Morales es nuestra jefa de prensa, también, muchas gracias Doris por tu trabajo y tu relación con todos los compañeros. Y lo otro es que ahorita estaba yo, que no comentamos, que es el primer festival dentro del 55 aniversario de la Filmoteca de la UNAM. Este año, a mediados del año, cumplimos 55 años de haberse fundado la Filmoteca por nuestro querido don Manuel González Casanova. Entonces, es el primer festival dentro del año del aniversario. Entonces, ahorita me acabo de dar cuenta y me da mucho gusto. Entonces, eso es todo, pero me faltaba... Luego incluimos a Dolores en esa celebración, tengo un numerazo. Bueno, pues, otra vez te lo paso, Fabián. Gracias. Bueno, ahora quiero presentarles a algunos de los directores que van a presentar trabajos dentro del festival. Lo que vamos a hacer para que no bajen y subo y bla, bla, bla. Dolores, me va a hacer el favor de llegar a donde está cada uno de ustedes y en donde está, pues, presentan su película, mencionan de qué trata, si recuerdan el día en que van a estar en proyección y pues, bueno, empezamos. Una cosita, después sí les quiero pedir por favor que pasen todos porque yo quiero tener... O igual, o quieren ir bajando todos y aquí así mejor no va a bajar y aquí todos, de todo se mora. Para mí es un honor retratarme, sí, sí, mejor talento. Perdón, perdón, perdón. A Denise Quintero de Carreteras, Julieta, amigo, de Encontraste, Rodivia Portillo de Animal de Fantasía que es del homenaje La Cebra Danza Gay. Bravo. A Edgar Barrón que es el productor de Cuatro Lunas, por favor. A Brad Miranda, el director en donde chocan las olas. ¿Me faltó alguien más, muchachos? ¿Faltó alguien más que se haya notado? Talento, por favor, los actores, los talentos que hayan venido también, se me gustan pasar, por favor. Pues igual, pasan de... Pues soy productor de Cortotierra, es de Tabor Ruiz, va a presentarse el día 6 de febrero a las 5 de la tarde. Hola, mi nombre es Ulises Pérez Mancilla y soy director del cortometraje O Ser un Elefante que se proyecta el 14 de febrero. Están muy parcos, están muy parcos, muy parcos. Yo soy Denise Quintero, soy directora del cortometraje Carreteras, que se va a presentar el 13 de febrero a las 5, y Jimena Gómez es una de las protagonistas del corto. Buenos días, soy Julieta Amigo y soy fotógrafa del cortometraje que se va a presentar el 11 de febrero, es En Contraste. Hola, soy Olivia Portillo, realizadora de Animal de Fantasía, que va a estar en la función inaugural el 6 de febrero a las 7 y media de la noche en tributo a José Rivera Mucho y a la cebra Danzagueji. Hola, soy Ecar Barron, productor de Cuatro Lunas, que se va a proyectar como preestreno, nunca se ha exhibido en el DF la película, entonces es la primera exhibición que va a tener en la Ciudad de México, se exhibe el día sábado 7 a las 7 de la noche. 7 de la noche. Ok, 7 de la noche. Hola, mi nombre es Abraham Miranda y soy el director de la película en Don Nacho Canasolas y vamos a estar el 11 de febrero a las 7.30. Los veo allá. Gracias. de hecho, se me ayudó mencionar una cosa que es muy importante, este nuevo grupo de una asociación lésbica, etc., judía, que es importantísimo porque con, digo, lo que están haciendo y también van a presentar un corto, no vinieron, pero en que se pide respeto y que ha pasado una o dos veces de prevención y va a pasar ahí y también van a estar. Eso es muy importante porque hasta hace muy poco era una comunidad muy cerrada y muy en contra de la expresión gay y ahora que este grupo que se abre y dice y se asume y firma un corto es muy importante. Ya no voy a interrumpir nunca. No, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, queja, comentario acerca del festival. Pregúntale a sus realizadores, a la gente de la biblioteca, a nosotros como directores, no sé. Hola. Si quieren grito, no pasa nada. Sí. Qué bonita acústica el lugar. Felicidades por esta, pues se viene este trabajo por hacer esta aclaración que hace que me encanta, ¿no? A esas alturas. De repente, yo estuve buscando muchas cosas y como que hay poco material digital, o sea, como una impresión del programa o para que podamos compartir y cosas así, live. Mira, ahorita, este, impreso, no, no, digital, digital. Digital, sí, de hecho, Fernando está preparando un catálogo que va a subir, es en el Face, ¿verdad? donde lo vas a subir y luego aparte también Doris nos va a estar la mano en la página de la Filmoteca, este, va a estar subiendo información de las películas que se van a estar proyectando. Lo que pasa es que justo, lo que es la página de Filmoteca, tenemos que entrar justo en el día de, el día de mes, el primer día de mes, entonces a partir del 1 de febrero en el, en la página de la Filmoteca ya van a encontrar todo lo del festival y con, con el Face del festival, ¿a partir de cuándo, Fernando? Esta misma semana. Esta misma semana ya van a aparecer, este, menciones y más información de las, de las películas, sinopsis, ficha de producción, este, fotos y todo eso. Sobre todo para compartirlo. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo pienso, Fabián, que yo creo, voy a hablar con el, que nos maneja la página web, para meter todo el, todo el festival completo, este, y anunciar Moulding. O vemos a Fernando, ¿no? Que podemos hacer Doris y Fernando, este, para que lo tengan completo desde el principio. Incluso por correo electrónico también. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Más que nada, si tienen contactado en algún futuro llevar este proyecto a algunas otras plazas del país. De hecho, estamos trabajando esa, esa posibilidad para la décima, la décima edición. Obviamente, tenemos que checar con la gente de la UNAM, este, qué lugares son los que podemos, los que podemos manejar y qué otros no, para poder manejar, para poder tener también una sede alterna a, a, al festival. Igual, y de hecho, fíjate, estamos, este, empezando a, a producir para el año gente, igual, y hasta aquí podríamos hacer algo, este, con cortos o alguna cosa así. Entonces, vamos a empezar a trabajar sedes alternas para tener, este, para poder hacerlo un poco más amplio. A ver, hay un antecedente. Perdón, este, también en un tiempo, creo que dos festivales se pasaron en las salas del Centro Cultural Universitario, en el Moac, en el Moac, En el Moac, pero, digo, a reserva de, obviamente, la respuesta que haya y demás, no funcionó, dijéramos, también, porque funcionaba más que se concentrara en un solo lugar, ¿no? en el Cinematógrafo, en el Tierra. el transporte y todo eso, era como que complicado, el testa por allá y todo. Perfecto. A ver, es que, sí hay un antecedente, hace unos años se presentó un grupo de Oaxaca y nos pidieron, por lo menos, una selección de películas, yo lo llevé y fue un éxito extraordinario. Entonces, y sí, es muy importante, yo, que soy de los pocos que nací en esta bella capital, digamos, bella, hay un centralismo que no tiene caso y menos en una sociedad como ahora que todo se difunde, que todo, sí sería muy importante llevarla a otras localidades. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? No, mucho. Buenos días, Leonardo Bastida de Agencia Noticias. Dos preguntas, una en general sobre, o si la pudieran constar los localizadores sobre cuáles son los temas que hoy en día están, digamoslo así, tocando en sus proyectos. Y una segunda pregunta es, las facilidades o las dificultades a las que se han enfrentado para difundir sus trabajos en espacios donde no son específicamente gays, como en este caso. Bueno, soy David, de Tierra. Nuestro corto toca el tema universal del amor, pero desde otro punto de vista sobre terminar las relaciones. sobre la exhibición, pues apenas lo hicimos hace medio año, no tiene mucho, entonces es la primera vez que lo buscamos difundir aquí en México. No se nos ha complicado tanto esta vez. Es de estreno. Es de estreno. mi cortometraje es ser un elefante y toca el tema de la muerte, la muerte y el duelo en una pareja gay y pues de la difusión realmente si los espacios se han exhibido ya demasiado. O sea, por fortuna, el corto fue producido por el INCINE. Lo que quiero decir es, por ejemplo, que es un corto de 2012 y ya es de 2013 y sin embargo sigue teniendo espacios de exhibición lo cual es muy afortunado y muy gustoso porque a diferencia de las películas que pueden tener más salas, al final un corto en un festival tiene una o dos funciones. Entonces, mientras más puertas haya, mientras más foros haya, pues siempre es bueno, sobre todo en específico en el formato de cortometraje. Entonces, creo que sí hay esos espacios y nunca son suficientes siempre. todos los que a ellos también venían. Mi corto es carreteras y básicamente se trata con el descubrimiento de una sexualidad distinta o gay de una chica con otra chica. Y también es el mismo caso que Ulises, mi corto también es del 2013 producido por el INCINE y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo creo que no se ha complicado nada decirlo, a menos lo que yo sea, no me ha tocado al contrario ha sido muy bien recibido ha estado bueno, se estrenó en el festival Mix pero en parte de ese sería como el festival gay en el que yo he estado donde se está proyectando he estado en festivales que no son específicamente de temática gay y siempre ha sido como muy bien recibido. Bueno, en contraste se trata de la visión de una niña en relación a ciertos símbolos de un mundo gay o sea como ella realmente cruza el umbral o sea donde ella se da cuenta que ciertas cosas que se ven por estereotipos o por algún tipo de bueno relación que tiene el mundo con las parejas no heterón y ella se da cuenta de esta otra visión o sea ella es una niñita que se da cuenta de esto y trata de exteriorizarlo a su madre y nosotros somos independientes realizamos el cortometrio para este festival y por suerte fue aceptado estamos muy contentos y pues eso ojalá no 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 bueno no 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 animal de fantasía es un cortometraje documental un homenaje a la trayectoria artística de José Rivera Moya a sus más de 25 años de trayectoria ya como bailarín y coreógrafo que sale desde la ciudad de San Luis Potosí y llega a la ciudad de México a ser este gran bailarín que funda esta compañía independiente y también es pues un homenaje a su activismo a su activismo a la lucha que ha tenido a la lucha que ha tenido contra bueno contra el SIDA y difundir como como estos casos de SIDA y como lo hace él como lo aborda desde una manera muy artística en el escenario es un documental que es mi tesis de la escuela de cine de la UNAM del CUEC y pues bueno también es una producción del 2013 tiene ya este pues las corridas del 2013 los mecanismos de la UNAM de haberse difundido en esos nichos digamos que tiene la UNAM pero pues tenía ya el 2014 prácticamente que estaba ahí guardadito y bueno es muy bienvenido este espacio para que se difunda casi siempre ha tenido como lugares de exhibición que son propiamente gay estuvo en el festival de cine latinoamericano de La Habana Cuba en diciembre del 2003 y pero han sido siempre estos nichos entonces este es muy padre que bueno después de un tiempecito bien acá porque como bien comentaba uno de mis compañeros pues nunca son suficientes los lugares para exhibir sobre todo cortometraje y cortometraje documental En Cuatro Lunas es una película que habla de amor y autoaceptación hablando de les comentaba hace rato que era la primera vez que se iba a exhibir en la Ciudad de México pero bueno la película se estrenó en marzo del 2013 2014 2014 en el Festival de Guadalajara a partir de ahí digo hablando solo de México la película se ha exhibido en el Festival de Cine de Monterrey y justo acabamos de regresar ahorita del Festival de Cine de Mérida donde logró el premio a mejor largometraje de ficción entonces si es una película que habla de que toca el tema gay los personajes son personajes gays pero de alguna manera la experiencia con esta película es que ha trascendido digamos que barreras en cuanto a qué tipo de festivales la programan los festivales nacionales los tres son festivales de todo tipo de cine y la gente también un poco la está recibiendo de esa manera está viéndola como una película más sin ponerle etiquetas ni nada de hecho el tagline de la película es amor es amor entonces así es como se ha estado moviendo ha sido una experiencia muy agradable para nosotros porque creo que es lo que comentaba hace rato David que ya estamos como tratando de que la gente ya no hable de diversidad no hable de cosas diferentes sino de que vea temas diferentes en el cine y sin poner etiquetas hola mi nombre es Abraham voy a presentar la película donde chocan las olas esta es una película que nos costó mucho yo soy el productor el guionista así que empezamos independiente se filmó en Acapulco en la ciudad de México y ahora bueno agradecemos al festival que nos acercamos a ellos en cuanto lo vi y digo yo soy el estado de la UNAM así que para mí era muy importante estar en la casa de estudio soy abogado de profesión así que era importante para mí estar ahí es difícil cuando es cine independiente con recursos con una gente ha estado ya en varios festivales a nivel nacional y también internacional y bueno ahora estamos aquí y la idea de esta película es que se hable de los sentimientos que al final los sentimientos son universales no tienen sexo no tienen nombre solamente se sienten y creen que va por ellos y eso todos nos hemos hecho todos nos ha obviado amado nos han engañado traicionado y nos hemos vuelto a enamorar y así que eso es lo que habla a mí aparte de que trato de hacer una historia de amor distinta en donde la homosexualidad es algo cotidiano algo que ya está en nuestra sociedad que siempre ha estado y que no nos tiene que impresionar ni nada simplemente ahí está y dejarnos llevar por el amor y ver hasta donde llegaríamos por ello ¿alguna otra pregunta? habiendo otras plataformas de proyección de cine gay como el mix en junio en enero ¿cuál es como la diferencia? ¿cuál es lo que aportaría de diferente de la UNAM al mix? en primera instancia lo comento porque lo que hemos platicado en las últimas semanas lo más importante es que tenemos el cobijo de la máxima casa de estudios o sea ya con eso no me veo como fuma ¿verdad? pero sí o sea a final de cuentas este festival tenemos el apoyo de la UNAM entonces si entendería que esa parte como académica institucional tiene otra línea eso lo quisiera saber yo creo que lo dije al principio es que es así como muy específicamente una percepción es que cuando dicen la diversidad en la mezcla y luego meten cine de vanguardia aquí incluso se ve exhibir un corto gay español del 26 mudo que es cine de vanguardia pero es estrictamente gay aquí es yo soy muy ortodoxo en ese sentido es muy estrictamente gay es un festival 441 por ciento gay esa es la diferencia yo siento que en el otro como que se dispersa un poco y y y es así como que bueno para no se centra tanto yo de hecho inauguré bueno me invitaron a inaugurar el primer festival de cinemix y el director quería hacer un un corto un documental sobre mí pero todavía no ha llegado a eso pero la precisión ya necesito muy buenas luces como dijo la autora de cine queer Adrienne Rich muy cuidado con unas luces entonces ya le tienen que poner a la cámara cuatrocientas sábanas para que no trescientas como le ponían a María Félix para que me vea así todo difuminado pero esa es una característica que notó muy bien Susan Sontag de la cultura gay la seriedad intelectual judía y el humor de la comunidad gay que siempre se ha usado porque te tienes que seguir defendiendo y la mejor arma es el humor empezando por uno mismo son muy serios pero no me tomo en serio pero es así como dije cuatro mil ciento cuarenta y un por ciento gay para rendir un homenaje hay que retomar los términos que nos insultaban ustedes saben del cuarenta y uno el cuarenta y dos era el yerno de Porfirio Díaz en la famosa redada contra los gays en el Porfiriato pero como lo sacó Nacho de la Torre que su casa estaba aquí donde en frente del primer caballito en Rosales etcétera y que era en serio amante de Emiliano Zapata no lo digo yo lo dice un máximo historiador y está en un libro no estoy inventando nada no soy tan sabio y quedaron cuarenta y uno y entonces el público mexicano siempre cruel ah tú eres de los cuarenta y uno tú eres de los cuarenta y uno entonces quedó como sinónimo pero peyorativo de gay el número cuarenta y uno igual que la palabra foto porque era la crujía jota en Lecumberri donde estaban los homosexuales entonces esa es la diferencia entre más festivales haya de la diversidad entre más lugares haya donde se exhiba el cine gay me parece extraordinario y lo aplaudo profundamente perdón yo creo que también hay una diferencia el festival mix es como demasiado extenso yo creo que el concentrar en una sala que podrían ser otras pero bueno creo que son cosas poco a poco las obras y además bueno en esta ocasión que vaya tanta gente de directores de talento muchos de ellos y no solo de los que están sino de otros han participado también en el festival mix entonces son ventanas todas pero sí creo que la diferencia es eso que tienes una semana muy ardua muy concentrada muy intensa muy intensa donde más vas a conocer a los directores a los actores a todo ahí como está chiquito como es muy concentrado pues tienes más posibilidad de acercarte de platicar y de lo que les comentaba hace rato que saqué mi honor Puma de hecho cuando hicimos el contacto Abraham Miranda y yo él fue quien me habló por teléfono me mandó y me mandó un mail mencionando que él quería estar en este festival justo porque era un festival que estaba comijado por la UNAM entonces por eso es que también yo saqué la bandera al final todos vamos a hacer un goya alguna otra pregunta alguna otra pregunta no seguros bueno pues les queremos agradecer quien ha llegado a ustedes no yo nuevamente renovar el agradecimiento a Foro 37 que nos abrió el espacio y que bueno yo espero que el próximo año puedan hacer que esté aquí Anita con nosotros y pues recordarles también que tenemos las funciones de inauguración y de clausura van a ser con invitación entonces nosotros vamos a estar en contacto con todos ustedes para que acudan con nosotros a esas funciones y pues que les mencionen al público que las puertas están abiertas del 6 al 15 de febrero en el cinematógrafo del Chopo del Museo Universitario del Chopo en 3 funciones 12 5 y 7 y media pues que va a ir a ver mucho cine internacional de hecho hay películas también internacionales muy interesantes de varios países pero pues también lo principal es que apoyen y difundan el cine gay hecho en México una cosa porque es que se lo excluye cuando se dice por invitación porque entonces ah no pues comence por invitación no sé si se puede dejar un número pequeño o regular de invitaciones para el público normal que llega y que lo cambien en ese momento por un boleto algún mecanismo para que todo el público en alguna forma pueda asistir no todo el público puede asistir porque la sala del 1030 mi temor es que que desborda la sala siempre lo ha desbordado no no pero bueno que no se sientan excluidos no de hecho lo que podemos hacer es que igual se pueden organizar promociones con medios y que vayan invitados de medios de comunicación hay que verlo con eso ya es una cuestión operativa ya lo veremos ya veremos como se maneja muchas gracias tengo un segundo es que si hay películas internacionales extraordinarias de hecho empezamos con una que está en varios festivales gay y es de un sacerdote católico en Polonia gay porque extrañamente me di cuenta ahora que fui jurado en el festival en Guadalajara hay una ola de anti-homófoba en homófoba o anti-homófobos soy yo en los países socialistas en Polonia en Hungría etcétera que es impresionante impresionante pero si hay películas muy importantes internacionales muy muy importantes esta película venezolana azul tirando arroz etcétera hay también las otras son fantásticas pero si específicamente es un foro este año en especial para el nuevo cine mexicano y para atrás que ya empiezan a hacer añejas gracias ya para finalizar en cuanto a presencia mexicana se va a proyectar un cortometraje que hizo Pavel Cortés que se llama este ay Make Up si Make Up que es la historia de lo que ocurre dentro y alrededor del Mónicas que es el antro gay de superclásico de Guadalajara es de esos lugares que si vas a Guadalajara y no conoces Mónicas es como si no hubiera sido Guadalajara entonces es de Pavel Cortés entonces es el fundador del festival Mix entonces no no Maguey Maguey de Guadalajara perdón del premio Maguey de Guadalajara entonces pues vamos a tener esa presencia y pues ya yo me voy a callar muchas gracias a todos yo quería decirle larga vida al festival porque el año pasado tanto lo tuvimos larga vida a este festival y se me ocurrió una frase cuando dijo David Ramón que era un hombre muy viejo y me acordé de García Márquez un hombre muy viejo pero con unas alas enormes por eso David Ramón está con nosotros y larga vida este festival por David Ramón gracias 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 que nos la manda Doris que nos la manden para la página Gracias. Gracias.